hola birdies, bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies estamos en época de navidad y yo vengo aquí con un regalazo que os voy a hacer porque yo sé que ahora estáis de fiesta, no tenéis clases, no tenéis que estudiar, no hay deberes pues vale pues os traigo una casa familiar completísima para que podáis disfrutar de vuestro juego de los sims porque yo me he dado cuenta que todas las casas que os he dado no es ninguna familiar yo creo que con esta casa vais a disfrutar muchísimo teniendo una madre un padre o dos madres o dos padres lo que vosotros queráis pero que tengan hijos entonces el tema es que ya hace un tiempo aquí en el canal pues bueno una chica me dejó en los comentarios que quería una casa para dos madres que tuvieran hijos entonces ya dije mira vamos a hacerlo vamos a hacerlo realidad vamos a construir una pedazo de casa entonces birdies antes de continuar ya sabéis que os agradecería muchísimo que me dejaréis aquí un grandísimo like y que os escribiréis aquí abajo si todavía no lo estáis porque birdies tenéis en la descripción todo el cc utilizado en esta casa que yo creo que si hubiera paredes de cc también sería de cc de verdad o sea es que es incontrolable esto que yo hago con el contenido personalizado pero bueno el tema ya estáis viendo aquí lo que es la construcción es una casa que he cogido como referencia una casa que es así como americana vale la contré en pinterest y dije tengo que hacerlo tuve un pequeño problema que es que no grabé la construcción de la fachada así que la tuve que hacer dos veces ya le cogí bastante práctica la segunda así que por eso os agradecería muchísimo que dejarais el like por el grandísimo trabajo que he tenido que hacer por ella entonces os explico a ver tenemos habitación de niño habitación de infante tenemos habitación de bebé habitación de los adultos tenemos un patio enorme donde los niños van a poder disfrutar no sé esta casa he jugado yo vale en mis partidas personales porque quería probar que todo funcionará que no hubiera problemas en los obstáculos y la verdad es que es maravillosa no me cansado de jugarla es más cuando la familia murió la que vivía aquí tras la de otra familia más aquí porque es que me lo pasé también de verdad quiero que me lo digáis cuando juguéis con ella porque yo la he disfrutado un montón entonces aquí tuve un problema mirad qué patio más pequeño no 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 el patio no es así vale ahora veréis que después lo agrandamos porque birdies os acordáis que os enseñé a hacer casitas del árbol pues esta casa tiene una tiene una casa del árbol donde los niños pueden pasar ahí la noche pueden estar jugando con los juguetes y pueden prohibirle la entrada a los adultos mirad qué cosa más maravillosa pues sí lo he intentado hacer entonces esta casa tiene algo que es bastante especial que es que como ya sabéis bueno merce ya me ha dicho varias veces en los comentarios del canal que es que cada vez dice que construyo mejor y tengo que decirlo que sí que estoy de acuerdo con lo que dice porque me ha dado por mirar lo que es mi primera construcción que hice aquí para el canal y menuda bazorria os lo tengo que decir birdies porque es que con la práctica que coge uno pues acaba haciendo cositas así la verdad ya visteis todos los trucos que yo os enseñé en el canal pero cogiendo todo eso construyendo una casa tras otra con referencias y tal hace que se construya de esta manera así que no os preocupéis si a vosotros no salen todavía estas construcciones tan grandes que me lo decís muchísimas veces me dices guau es que yo no sé construir así no os preocupéis empezad a coger imágenes de referencias casas empezáis a copiarlas casas que sean sencillitas y después ya vais haciendo casa más grande más grande más hasta que llegáis a este nivel y ya el nivel supremo sería hacer castillos alucinante pero yo de eso todavía no he llegado así que ese es mi truco y la verdad es que estoy muy orgullosa porque he mirado mi primera construcción y he dicho madre mía cómo pude yo subir esto al canal de youtube porque esto de verdad no me gusta y tampoco lo utilizaría ahora para mí sims pero esta casa sí que la he disfrutado ya lo estáis viendo aquí con la casita del árbol que tuve problemas la verdad porque no no sé por qué el árbol me desaparecía creo que tenía un bug pero al final he conseguido subirla con el árbol y no sé es que tiene un patio enorme con todos los juguetes no nos pasa igual que con el baby de la ala zeta que nos ha estado pasando que tenía todos los juguetes por ahí desperdigados todos tirados para que los niños fueran no no esta casa he conseguido jugarla sin acabar con toda la casa desordenada para que lo expliquemos eso de la casa desordenada solamente pasa cuando por ejemplo pues no sé nos faltan objetos como yo que sé decimos que nuestra sim ahora tiene que ser de las que toca la guitarra y nos falta una guitarra nos falta un piano vale entonces decís bueno coloco el piano ahí en medio del cuarto de baño y ahí que toque siempre pasa lo mismo o cuando nos compramos mascotas que decimos donde meto yo la bañera ahora para el perro al jardín o a la entrada de casa es muy típico del juego de los sims entonces el tema virtis es que yo en esta casa sí que he puesto todos los objetos que yo creo que sí que se van a necesitar y que no vamos a necesitar pues poner cosas afuera a la entrada de casa ni al patio y entonces por eso no va a estar tan desordenada como yo os digo como nos ha pasado también el baby de la ala zeta que me ha hecho falta pues bueno una habitación para los juguetes de los niños y por eso han acabado todos tirados en el jardín en esta casa no va a pasar eso sé que está muy decorada y hay una cosa que no he hecho que normalmente siempre lo hago en todas mis construcciones que es poner una zona pues para plantar cultivar plantas no no la he puesto porque yo creo que en esta casa pues va a vivir una familia que tanto la madre como el padre o las dos madres o los dos padres da igual van a tener un trabajo estable que no van a necesitar pues bueno vivir de lo que es la jardinería de la pintura de piano no van a necesitar vivir de todo eso así que pues por eso lo he hecho de esta manera mirad la parte de delante alucinante que me encanta la entrada esta que no me veía capaz de hacerla veía como algo bastante difícil pero tiene como una especie de balconcito funcional porque podéis salir ahí podéis hacer yoga en el balcón que queda genialísimo y no sé es una entrada que es bastante diferente que no es lo típico que es fachada plana tenemos ahí la puerta y entramos y ya está no no es diferente y además tiene su rinconcito para que podamos ir a buscar pues bueno las cartas al buzón y todas estas cosas sé que lo he construido en un solar muy grande que vosotros podéis hacerlo en un solar más chiquitito pero es que no quería quedarme corta despacio vale entonces ya aquí tenemos ya todo lo que es la casa nos vamos ya para adentro a empezar a decorar y la primera habitación que decoro es la habitación de un infante porque yo para inspirarme a la hora de construir empiezo con habitaciones de los niños pequeños porque es lo que más me gusta lo que mejor se me da y ya cuando tengo el modo inspirada como le pasa a los sim que me vuelvo yo toda de color azul empiezo ya a decorar el resto de la casa que es lo que ya pues bueno me da un poquito más de pereza para que negarlo me da mucha pereza decorar lo que son los comedores me da pereza decorar los cuartos de baño pero me encanta decorar la habitación de los niños no sé si a vosotros también nos pasa lo mismo pero a mí es que es siempre que me tengo que poner a conseguir ostras voy a poner un cuarto de baño porque me da mucha pereza pero claro después llega que tenemos 400 mil hijos y tenemos que poner 400 mil cuartos de baño como no le voy a coger yo manía los cuartos de baño entonces esta habitación está decorada casi toda con el pack de small que es un pack que os enseñé ya hace bastante tiempo así que si lo tenéis pues no hace falta que lo descarguéis vale me gustó mucho este tipo de mueble porque es bastante maxis aunque también utiliza algunas cositas de zigzag y que así que pegaba todo con el estilo entonces la habitación de turler tiene libros tiene la cama tiene la mesita y tiene también una zona de juguetes que es bastante mona y que tiene juguetes que son funcionales que son como una granjita una casita aún así cuando los niños juegan con esto lo que hacer es coger la casa y tirarla por el aire un poco irreal pero funciona y he puesto así también la cocinita de pandasama hay de rabanshee que diga que me súper encanta la verdad y los niños pues bueno se pasan de maravilla también las estrellitas que se lo dedico a una suscriptora que ya he nombrado antes y que le encantaban las estrellas y me la pidió hace poquito entonces aquí nos vamos a la habitación ya del niño vale ya cuando los niños los infantes se han crecido se pasaran a esta habitación así tenemos de todas las edades birdies y no nos aburrimos en el juego que solamente he puesto una cama por habitación espero que no necesitéis más yo no las he necesitado tampoco hace falta que creemos aquí el baby de la ala zeta ni el 100 baby challenge yo creo que con dos o tres niños esta familia está más que bien completita pero bueno entonces he puesto aquí con el escritorio que me ha encantado el escritorio de la heidi que estoy súper enamorada una zona así de libros porque aquí es donde va a hacer los deberes yo siempre ponía aquí al niño hacer los deberes porque tuve un niño de edad bueno de edad de niño obviamente y tuve una toddler de que era niña entonces puse aquí también el riconcito este así como de muebles de ikea que me parece precioso con no sé algunas cosas que incluso he utilizado contenido del juego como ya estáis viendo una cosita del pack de interioristas wow he utilizado objetos del juego de los sims de encima de todo este dc alucinante pero sí lo he hecho y bueno eso sería lo que es la habitación del niño aquí un cuarto de baño sencillito pero funcional me he dado cuenta cuando me puse a jugar que me faltaba el lavabo de toddler vale pero no os preocupéis porque cuando lo descarguéis lo vais a tener ya y el niño va a poder hacer pis va a poder aprender sus habilidades así que no os preocupéis por ello y bueno así bastante sencillito con las típicas cosas que siempre suelo colocar en el cuarto de baño casi siempre coloco lo mismo pero es por eso porque que me aburre muchísimo pues construir este tipo pues bueno de cuarto de baño lo que sí que he hecho como ya veis está el cesto de la ropa porque en esta casa he puesto una habitación para la colada que ahora después veréis porque yo creo que es un pack que a veces nos raya a veces no si vosotros no queréis hacer colada quitáis el cubo ese y ya está y no pasa nada pero yo lo he dejado porque no sé me parecía gracioso que viniera aquí pues bueno la mujer de la limpieza que se encargará de la ropa es una casa grande una casa familiar así que por eso me hacía bastante gracia poder tenerlo entonces aquí la cocina enorme me ha recordado muchísimo a la cocina que tengo yo a mi casa aquí en mi casa le he puesto el mármol así blanquito con las betas los muebles azules igual le he puesto prácticamente para que tengáis un rinconcito de mi casa en vuestro juego de los sims no es igual igual pero bueno algo sí que se parece entonces es muy grande tiene muchísimo espacio para cocinar los sims tienen encimera pero esto lo he hecho de esta manera porque como es una casa para familia entonces aquí pues podrán cocinar en familia pueden cocinar con los niños que es una de las actividades estas nuevas que me gusta a mí muchísimo hacer cuando tenemos un niño pequeño que no la lía empiezan a tirar la comida por los aires es muy gracioso así que por eso lo he hecho bastante grande tenemos el rinconcito para poder sentarnos a comer también me hacía falta lo que era una silla de tutler pero no os preocupéis que cuando la descarguéis también la tenéis entonces aquí sería tipo alcena entre comillas porque tenemos también el cuarto de la lavadora aquí todo junto entonces he hecho la alcena porque yo sé que cuando hacíamos los directos en la plataforma de color lila pues os gustaba muchísimo que hiciéramos este tipo de construcción que lo pusiéramos así decorativo aunque no fuera nada funcional pues os gustaba y entonces he dicho mira por los viejos tiempos vamos a ponerlo y ya está además es muy gracioso porque mis tutler cuando comían que no se sentaban en la trona iban al cuarto de la lavadora y se sentaban ahí súper graciosísimos de la vida entonces aquí ya nos vamos al comedor me volví un poco loca porque lo que yo os digo que es que yo el tema de los comedores todavía no lo controlo pero al final tengo que decir que he estado muy cómoda con lo que he construido aquí que mis sims han estado viendo películas todos en familia que le han pasado de maravilla así que a disfrutar el comedor he hecho un mueble a partir de bueno de tres piecitas así un par de jarrones y tal y le he puesto bastante mono pero sabéis qué pasa que cuando tenemos una familia los comedores que le pasa a los comedores que están todos desordenados con tanto niño está todo otro juguete tirado por los suelos pues no he querido pues bueno hacer algo así porque me ha recordado muchísimo a mi época cuando mi hermana era pequeña que teníamos que si el parque de juguete que si los juguetes por ahí tirado y todo y quería hacer aquí justamente este rinconcito pues bueno para los niños pequeños vale que si queremos dejarlos ahí encerrados que no salgan que no se vayan al lavabo a meter la mano ni nada los metemos en el parque y cerramos la puerta y ponemos bloquear para todo el mundo y los niños ya nos salen aprenden todas las habilidades y no tenemos problemas con ellos el tema es que los juguetes que os he puesto son de panda sama y suben las habilidades vamos flechaos los suben súper rápido así que seguro que conseguiréis que vuestros niños sean o bueno súper dotados entonces aquí ya sería el pasillo vale que también lo he puesto todo muy decorado con plantas con alfombras con cuadros pero tienen bueno un secretillo así birdies porque ya os he dicho que al ser familiar que necesita mascotas pues he puesto la casa del perro y el comedero debajo de las escaleras porque me ha recordado muchísimo a harry potter entonces esta habitación es un tanto pequeña tenía una forma bastante rara no sé por qué la hice así pero necesitábamos un pasillo así que bueno lo único que he podido hacer ha sido pues poner una cuna de niño pequeño para cuando nazca ya sabéis que bueno que si queréis que estén aquí los niños en esta cuna tenéis que tener el mod del baby creep vale para poderlos poner y bueno he puesto las cosas más básicas que son un par de muñecos un mueble el cambiador de pañales que esto serviría nada más que para los infantes pero bueno quedaba mono en esta habitación no hay cosas que pegan ahí digo pues mira tiene como que ponerlo una un armario aquí con un par de juguetes y ya está bastante cuco la verdad la habitación de un niño pequeño que veríamos de toda la vida y aprovecharlo pues para llenarlo de juguetes así un poco decorativo que nos diga wow tengo ganas de tener un bebé tengo ganas de tener un infante por eso lo he hecho de esta manera para que nos motivemos porque si tenemos pues no sé una habitación simple y de los niños no los voy a tener pues ahora sí con esta habitación vamos a tener niño entonces aquí ya la habitación de los adultos le he puesto arriba junto a la habitación del bebé vale la habitación de los del niño y la habitación del infante están abajo para así que no estén para arriba para abajo volviéndonos locos y más el niño pues eso que si tiene que aprender la habilidad de caminar pues que no tenga problema así que por eso lo he hecho de esta manera entonces si el niño si el bebé llora pues lo tenemos al lado vamos enseguida y ya está la habitación he tenido que cambiar un par de cosas porque los sims no podían meterse los dos en la cama había bastante problemilla pero bueno ha sido el tema del mueble blanco que lo he hecho un poquito más pequeño le he movido un poquito más hacia la otra pared tienen aquí un pequeño vestidor no sé me hacía ilusión que sí que le pueden ver ahí por la ventana cuando se cambian que hay sims que les gusta mirar espiar pero no que he puesto unas cortinas que ahora no se ve nada me hacía ilusión hacer este rincón por si no sé el padre o la madre de familia se convierte en político que es lo que yo hice pues que pueda aprender la habilidad a través de ese espejo queda la verdad que bastante gracioso y no sé a mí me gustó bastante y por eso le he puesto esta manera y lo que sí que necesitamos es una mesa con ordenador porque la que tenía estaba en la habitación del niño y yo no voy a ir como padre a trabajar en el ordenador de mi hijo porque a saber que es lo que me encuentro yo ahí entonces esto sería lo que es la habitación del adulto la verdad que he pensado en todo ya estáis viendo que es que tiene prácticamente todas las cosas necesarias para poder jugar a los sims porque hasta tienen una tele en el dormitorio si los niños no quieren bueno si los padres no quieren ver la tele en el comedor se van arriba y bueno ya lo único que me quedaba era decorar un poco lo que es el pasillo de arriba no lo iba a dejar así bueno vacío y tal sino que lo he decorado veis la alfombra de yoga que está en el balcón ese que os he dicho he puesto un par de libros pues no sé por si quiere coger y leerla a los niños pequeños o lo que sea un poco de decoración pero también he hecho algo que sea funcional para este rincón birdies que es poner música alegría para la casa como no vamos a poner aquí un piano un señor piano para tocar para calmar al bebé cuando esté llorando la verdad es que es maravilloso y después está ahí un pequeño rinconcito con su tienda de campaña donde los niños se pueden echar la siesta si quieren a mí me encantaba el tema de los rincones de las tiendas de campaña así que es algo que es necesario en todo juego de los sims y ya lo he dicho muchas veces que yo me montaba mis tiendas de campaña en el balcón de casa incluso todavía me las sigo haciendo que me dice mi hermana cuando me ve en tienda de campaña con 31 años que voy a hacer me dice mira ya está la niña fantasma porque estoy debajo de la tienda de campaña de verdad pero es una cosa que me gusta muchísimo y también me gusta porque lo tengan mis sims sabéis entonces ya por último los últimos toques del jardín columpio mesas de dibujo caballitos de todo pues para que puedan subir las habilidades se puedan divertir y se lo pasen de lujo y nos vamos aquí a la casita del árbol que es lo mejor de la casa lo tengo que decir porque aquí los niños se vienen no quieren saber nada de nada de los padres se vienen pasan su noche se divierten yo tenía aquí a mi infante a mi niño pasando las noches juntos y de hecho que formaron una amistad muy buena entre ellos se llevaron muy bien cuando crecieron y fue algo que es fantástico quería meter ya una casita de muñecas pero eso ya era imposible y ya no me cogía así que birdies esta es el resultado o sea esta es la magnífica casa de la que estoy tan orgullosa mirad las fotos de verdad o sea yo sé que vais a disfrutar muchísimo con ella que es un regalazo para que disfrutéis estas navidades con esta casa que que no sé que juguéis en familia que lo paséis bien y de eso se trata birdies de verdad yo creo que que sí que vais a crear aquí grandes familias y lo vais a pasar igual que yo así que yo quiero de que si jugáis con esta casa que me etiquetéis en instagram y en twitter porque me encanta verlo de verdad vi una construcción hace poco de la casita del árbol me encanta así que birdies yo acabo aquí dejar un grandísimo like para apoyar este vídeo tenéis todos los enlaces aquí abajo en la descripción y nada birdies que pasáis unas grandísimas navidades y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo